Bueno chicos, siguen llegando nuevas noticias sobre el futuro de Leo Messi, empezamos por una que llega desde Barcelona y es que uno de los hombres de confianza de Joan Laporta en el Barcelona en concreto estamos hablando del vicepresidente deportivo de la entidad Rafael Yuste ha hablado para los medios de comunicación y se ha referido al posible regreso de Messi al Barcelona y lo ha comentado en dos partes, primeramente ha comentado lo siguiente quiero que vuelva, como culé que soy, por todo lo que ha dado al club y por qué ha venido de la cantera y por la relación que siempre hemos tenido, por tanto empezó siendo muy claro y Franco, Rafael Yuste quiere que vuelva a Can Barça y acabó comentando las historias bonitas tienen que acabar bien él se fue y tengo esta pena en el corazón, estaríamos todos encantados si decide volver pero la del Barcelona es solo una de las opciones de futuro que tiene Leo Messi también se le relaciona mucho con el fútbol saudí y aquí viene la siguiente noticia y es que se ha comentado y se sigue comentando la opción que tiene del Al-Hilal uno de los equipos más importantes de la liga saudí incluso se había comentado que podría llegar Messi al club acompañado de dos de sus amigos y excompañeros en el fútbol club Barcelona hablamos del lateral izquierdo Jordi Alba y del medio centro Sergio Busquets y es que precisamente el medio centro ha hablado sobre esa posibilidad de seguir su carrera deportiva al lado de Leo Messi, lejos del Camp Nou, recordemos que el día 30 de junio acaba contrato y no seguirá en el club comentó lo siguiente Sergio Busquets al respecto, cada uno tiene que tomar sus decisiones cada uno tiene su vida, su familia y sus intenciones claro que me gustaría volver a jugar con Messi pero mi futuro no está ligado al suyo pero Rafa y usted no es el único que desea la vuelta en Camp Barça de Leo Messi y es que uno de los pesos pesados del equipo y gran estrella del fútbol mundial como es el polaco Robert Lewandowski se ha vuelto a referir al respecto y con todo lujo de detalles ojo al deseo del polaco, dijo lo siguiente me gustaría jugar con él en el Barça, su estilo de juego ha evolucionado en los últimos años piensa diferente, se posiciona diferente en el campo juega el balón de manera diferente definitivamente nos iría muy bien tiene un sentido único y es más fácil jugar con jugadores que entienden el fútbol de una manera tan profunda como él así lo dijo Lewandowski que tampoco quiso pronunciarse sobre la posición donde debería jugar Messi en la hipotética vuelta del argentino a Camp Nou diciendo eso tendrás que preguntárselo a Xavi bueno chicos vamos con las últimas noticias sobre el futuro de Leo Messi que nos han llegado y es que la posibilidad de que el argentino regrese al fútbol club Barcelona después de dos años en el PSG continúa generando expectación en todos los ámbitos del barcelonismo incluido también el vestuario el mejor jugador de todos los tiempos se encuentra a tan solo semanas de que finalice su contrato con el PSG y la esperanza de su regreso a la entidad de su vida sigue viva a pesar de los obstáculos que aún deben superarse como obtener el permiso de la liga uno de los futbolistas que tuvo el privilegio de compartir con el genio argentino el vestuario del Barcelona es Frenkie de Jong el talentoso centrocampista neerlandés pieza fundamental en el once titular del Barça que ha conquistado recordemos esta liga 22-23 tras cuatro años ha expresado su apoyo al posible regreso de Messi uniéndose así a otros compañeros que han manifestado su deseo de ver al astro argentino de vuelta en el Camp Nou en una entrevista concedida al programa Botbal Café de canal televisivo neerlandés Tixports de Jong dejó clara su postura respecto al regreso de Messi con entusiasmo y admiración el joven jugador elogió al argentino y expresó su deseo de volver a compartir cancha con él estas fueron las palabras del holandés Nancy es un jugador fantástico y sería increíble si regresa pero a la vez comentó pero no sé si va a suceder hablando así en la misma línea que emplea el club pero la opción del Barça tiene una competencia muy dura y es la de Arabia Saudí y es que desde el fútbol saudí quieren llevarse a Leo Messi con una oferta multimillonaria de uno de los equipos principales de la liga la Lilal y es que esta oferta se basa en tres claves la primera y más importante por supuesto la propuesta económica y es que es una oferta que según varios informes sería de 600 millones de euros por dos temporadas una cifra auténticamente astronómica que rompería totalmente el mercado de fichajes y establecería un nuevo estándar en términos de salario otra de las estrategias que llevaría el club saudí para llevarse a Leo Messi sería la contratación de su ex compañero y amigo Sergio Busquets quien recordemos abandonará el Barcelona el 30 de junio y podrían ofrecerle un contrato de unos 15 millones de euros por temporada para convencer así al mediocentro internacional español otra clave sería la de contratar un nuevo entrenador en este caso sería el entrenador actual del Shabab al-Ali de los Emiratos Árabes se trata de Leonardo Yardim la llegada proporcionaría experiencia y conocimiento al proyecto siendo así el proyecto deportivo más atractivo para Messi y mientras tanto en París ven muy lejos a Messi y hablan ya de un posible sustituto incluso Galtier fue preguntado en la última rueda de prensa por Bernardo Silva internacional portugués jugador del Manchester City Galtier fue contundente y comentó Bernardo Silva como todos creo que es un jugador excepcional al que vi por primera vez en el Mónaco sin embargo es del Manchester City y ahora mi única prioridad son los tres compromisos que tenemos por delante para ganar la liga bueno chicos siguen llegando nuevas noticias sobre el futuro de Leo Messi vamos a analizar varias de ellas la primera llega un nuevo mensaje desde Barcelona para la pulga de un excompañero suyo recordemos que semanas y meses atrás muchos jugadores del Barcelona muchos excompañeros de Messi en el club ya dijeron claramente que querían a Messi de vuelta en Barcelona pues bien uno de ellos Ronald Araujo ha querido insistir en ello y ha dejado un mensaje muy claro al respecto comentando lo siguiente generalmente no lo hablamos pero Messi siempre es bienvenido y más acá en el Barcelona pero para que se concrete la llegada de Messi el club necesita cumplir cuatro metas la primera de ellas es el plan de viabilidad y es que a pesar de que está llevando más tiempo de la cuenta el hecho de que la liga lo acepte el Barça confía en que la patronal acabe aceptando dando el ok al proyecto y así la llegada de Messi se podría acercar luego hay que vender jugadores para que el plan de viabilidad se produzca será necesario que el Barça pueda vender Rafinha Ferran Torres Franque Sier Juan Sufati además de rebajas salariales como la de Jordi Alba serían algunas de las cuestiones algunas de las soluciones que podría aportar el Barcelona en este sentido luego hay una reunión pendiente entre Messi y Laporta para limar asperezas el presidente del Barça hace unos días ya comentó que había vuelto a haber comunicación entre ellos y que las conversaciones para que se produzca su vuelta al Camp Nou comenzaron de buena manera la intención era como decimos limar asperezas y que Messi pueda aceptar la oferta del Barcelona y que